Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo un video donde ahora les voy a mostrar las primeras imágenes del Mercedes-Benz W08 que es el nuevo monoplaza del conjunto alemán para la temporada 2017 de la Fórmula 1 con el que quieren intentar de nuevo ser campeones tanto de pilotos como de constructores y bueno, como dato les puedo decir que ahora en el equipo está el finlandés Falteribotas en reemplazo del vigente campeón Nico Rosberg compartiendo equipo con el inglés Lewis Hamilton y bueno, ahora vamos a empezar a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver a Lewis Hamilton pilotando el nuevo monoplaza en el circuito de Silverstone obviamente aquí podemos ver otra imagen más de Hamilton pilotando su nuevo auto aquí podemos ver otra imagen más del auto en pista aquí podemos ver, aquí podemos verlo desde la vista de arriba ahí podemos ver un detalle de la parte trasera por ejemplo con mecánicos empujándolo hacia atrás aquí podemos ver otra imagen desde la vista de arriba del auto con Lewis Hamilton a bordo aquí podemos ver, bueno, al auto después de la presentación atravesado en la pista aquí otra imagen más de Hamilton pilotando su nuevo monoplaza aquí también Lewis Hamilton pilotándolo aquí también Lewis Hamilton ahí podemos ver otra imagen más del mismo auto ahí podemos ver un detalle de uno de sus neumáticos delanteros en este caso está el delantero derecho ahora un detalle, por ejemplo, de la parte trasera por ejemplo se puede ver el alerón y el neumático Lewis Hamilton y Valtteri Bottas posando con su nuevo monoplaza aquí podemos ver a Lewis Hamilton sentado encima del auto ahí podemos ver un detalle de uno de los tomas de aire laterales aquí podemos ver, bueno, una de las aletas delanteras laterales aquí podemos ver otro detalle más de la parte trasera aquí está Valtteri Bottas posando con su nuevo monoplaza y esas son todas las imágenes que quería mostrarle y bueno, les deseo suerte al equipo Mercedes para que tenga buenos resultados como el año pasado y con esto me despido nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós camifuera, chao